Música Pues estamos protestando por la inclusión de AENA en la COE que hace unos días nos llegó la noticia que hemos entrado en la COE y tampoco entendemos mucho ni muy bien qué hacemos ahí. AENA es una sociedad anónima con un 51% de capital público, el resto está en bolsa, el 49% restante, y nosotros entendemos que para garantizar la independencia y para garantizar también los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos la gestión de un bien público, AENA no debería estar en la COE. Asimismo, reivindicamos la total desprivatización de AENA y que el capital que ha pasado a manos privadas de una forma espuria y saltándose todos los derechos de los trabajadores vuelva a manos públicas y sea de todos. El problema de la privatización de AENA nos afecta directamente porque la privatización lo que va a traer son recortes en las condiciones laborales y en las condiciones salariales. Si ya las empresas están haciendo lo que les da la gana, contratando en fraude de ley y cometiendo un montón de irregularidades en cuanto a formación y en todos los aspectos, cuando AENA sea privada, ahora que tiene un vigilante público que se supone que está pendiente de ellos y les está auditando y controlando, cuando ese gestor sea privado, todo esto va a ser todavía más laxo y aparte bajarán las tasas aeroportuarias, que es lo que pagan las aerolíneas por prestar servicios en nuestros aeropuertos, con lo cual ese recorte en los precios lo tendremos que asumir los trabajadores. Todo se enmarca dentro de una operación de la COE y del presidente de AENA para intentar vender el 49% restante. Hay muchísimas presiones a los partidos políticos y a la sociedad en general para que el 49% restante de la empresa se vuelva a sacar a bolsa y se venda y la empresa sea de capital totalmente privado. Es una empresa que da servicio a los aeropuertos, es un servicio de interés público, es un servicio de interés general y que debería de estar absolutamente en manos públicas, porque es fundamental para la economía del Estado y para toda la ciudadanía poder moverse de una forma segura y a un precio razonable. Un aeropuerto es una forma de riqueza de un país, pero también es un puente de salida en sitios como islas, lugares inaccesibles y demás. Realmente, por un lado, el negocio es importante, pero también es importante la labor social de que la gente no se quede aislada. Y lugares como, estoy pensando la isla del Hierro, que sin su aeropuerto tendría ocho horas de barco para hacer cualquier gestión en la capital, que es Tenerife. Ya con la privatización de Iberia se introdujo la jornada irregular, que es la distribución del horario tal y como quiera la empresa. Un día puedes trabajar dos horas, otro día puedes trabajar cuatro, otro día puedes trabajar seis, ocho, puedes tener turnos partidos de hasta cinco horas. Y eso ya lo trajo la privatización de Iberia. Iberia lo ha exportado al resto de compañías y es lo que está ocurriendo en todo el aeropuerto. Claro, ¿cómo vas a conciliar una vida familiar con estos horarios? Si no sabes cuándo vas a trabajar durante el año, no sabes qué horarios vas a tener durante la semana, te vas a enterar el miércoles siguiente a que comience la siguiente semana. Es imposible tener vida. Ahora mismo el personal eventual de los aeropuertos son esclavos del siglo XXI. Llegan allí y a lo que quiera la empresa. No pueden negarse a nada porque los despiden durante el periodo de prueba o sin el periodo de prueba. Entonces, claro, viven con la espada de la Mocle sin poder decir que no a nada. Y eso no puede ser. Y eso es lo que ha hecho que el Sindicato Federal Aeroportuario decida movilizar a las secciones sindicales de todas las empresas e iniciar movilizaciones para acabar con esto.